Música 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 Inesos Fernández, ay hoy en Salvador Inesos Fernández, ay hoy en Salvador Estamos sufriendo, ay el mismo dolor Estaba sufriendo, ay el mismo dolor El mismo dolor, ay estamos sufriendo Compadre Juanito, ay 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 que voy yo Compadre Juanito, ay ay que voy yo Cualquiera no entra, ay el tiro salio Cualquiera no entra, ay el tiro salio El tiro salio, cualquiera no entra Cualquiera no entra, ay 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 Cualquiera no entra, ay 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 Música Y hue diablo aguto, ay ama no hay varado Y hue diablo aguto, ay ama no hay varado Los mejores gallos se me han acabado Los mejores gallos se me han acabado Se me han acabado los mejores gallos Música 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 ¡Gracias!